Salmo 4 Hola, ¿qué tal? Esta es una breve reflexión sobre el Salmo 4, el cual he titulado, Cuando tengo miedo. Vamos a ver en nuestras Biblias este Salmo, voy a hacer lectura de él en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así, Salmo 4, Oración Vespertina de confianza en Dios. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando él clamo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así también dormiré. Porque sólo tú, Señor, me haces habitar seguro. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por este Salmo del Rey David. Una oración de confianza. Y más cuando estamos en tiempos en los cuales estamos con inseguridades, incertidumbres. Todo se conmueve. Padre, te pedimos que nos ayudes. Porque tenemos miedo. Y es interesante ver este Salmo. Cómo termina el Rey David diciendo que en paz, se acuesta y duerme. Y está tranquilo porque tú le das confianza. ¿Cómo podemos encontrar esta confianza? Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu Palabra en este Salmo y contemplar también tu Evangelio y la seguridad que tenemos en Jesús. Ayúdanos, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Sé que muchos de los Salmos tienen elementos muy especiales para algunos de nosotros. Tal vez alguno de vosotros tenga su Salmo favorito. Y este Salmo 4 tiene un gran valor sentimental para mí porque el versículo 8 era el cual mi madre siempre nos compartía a mis hermanos y a mí cuando nos iba a poner en la cama para dormir. Siempre nos lo leía y nos lo repetía. ¿Quién de niño no tenía miedo a la oscuridad? ¿Qué niño no conocemos que tiene miedo a la oscuridad? Por ejemplo, mis hijos nos ruegan a Susi y a mí antes de acostarlos que estemos todavía un rato más con ellos porque tienen miedo. Y bueno, yo a mis 40 años puedo confesar que a veces también le tengo miedo a la oscuridad. Pero no podemos negar que ahora en esta situación mundial ante este coronavirus y pandemia estamos en una situación como de una oscuridad todavía mayor. Todos sentimos miedo. Tal vez en diferentes niveles, pero todos tenemos miedo. Tal vez en nuestro tiempo no habíamos tenido tan de cerca la muerte rondando. Y todavía no solamente está la muerte o la posibilidad de un contagio tan cerca, sino que esta pandemia está causando todavía otras incertidumbres y especulaciones a escala mundial. Hay pérdidas financieras, hay pérdida de empleo, el panorama se ve complejo. También hay pérdida de nuestra libertad ya que estamos confinados. Pero qué decir también de la pérdida emocional y psicológica que tenemos, la cual también va a dejar repercusiones por mucho tiempo. El Rey David, el autor de este salmo, nos ofrece una canción de esperanza ante el miedo que parece que nos vence. Es una oración de plena seguridad en Dios. Y la seguridad del Rey David no es ingenua. Su esperanza está basada en los hechos grandes de Dios en el transcurso de toda la historia. Y el final de esta oración es asombroso, sobre todo al saber el trasfondo de la vida de David. Y termina diciendo en paz me acostaré y así también dormiré porque sólo tú, Señor, me haces habitar seguro. ¿Cómo podemos obtener esta seguridad y paz que tiene David? ¿Es realmente posible en medio de toda esta inquietud que nos rodea? ¿Cómo podemos dormir tranquilos? Bueno, este salmo de David nos invita a conectar tres cosas con nuestro corazón y nuestra mente. Número uno, pon tus angustias en Dios. Número dos, haz un inventario de tus amores. Y número tres, recuerda a tu sustituto. Número uno, pon tus angustias en Dios. Podemos pensar que este salmo cuatro está íntimamente relacionado con el salmo anterior, el salmo tres. En el salmo tres, es una oración matutina de confianza, escrito cuando David estaba huyendo por su vida de su hijo Absalón. Si no conoces la historia, bueno, puedes buscarla en segunda de Samuel, en los capítulos del 13 al 18. Pero para poder dar contexto y tratando de ser muy breve, el rey David, que conocemos que era el hombre conforme al corazón de Dios, conocido como el dulce cantor de Israel, no tenía buenas cualidades paternales. Bien podría necesitar un curso de paternidad, porque sabemos que David tuvo muchas mujeres y por lo tanto muchos hijos con ellas. Y un día, una de sus hijas, Tamar, fue abusada por su hermanastro Amnón. Y cuando Absalón, quien era hermano de sangre de Tamar, se entera de todo esto, se enfada y tiene ira y planea vengar a su hermana. Y lo triste es que antes de todo esto, David se había enterado y no hizo nada como padre. Se cruzó de brazos. Y finalmente, bueno, Absalón se venga, mata a Amnón, su hermanastro y huye por tres años a otro país. Y en medio de toda su ira, peca, comete asesinato y después vuelve a Jerusalén, pero comienza una conspiración para tomar el trono de su padre. Y David cuando se entera de todo esto, huye por su vida. ¿Podéis imaginar esta escena? La persona que más amas en el mundo quiere acabar con tu vida. Y no solo te difama o habla mal de ti y ensucia tu reputación, sino que todavía quiere matarte. Y Absalón había ganado la admiración de mucha gente, incluso de los nobles de la corte de David. Así que Absalón y todos los soldados y seguidores que tenía estaban cometiendo traición, lo cual sabemos que era la muerte para ellos al cometer traición contra el reino, contra el rey. Pero sin embargo, el rey David decidió huir y esconderse. En su exilio, en medio de sus aflicciones, en saber que su alma pendía de un hilo, David compuso el Salmo 3, un canto que es una oración matutina de confianza en Dios. Y probablemente también compuso el Salmo 4 durante ese tiempo, el cual conocemos como una oración vespertina también de confianza en Dios. En ambos Salmos encontramos a David derramando su corazón ante Dios. Pero podemos preguntarnos, bueno, si David era un experto guerrero, ¿qué no dice la Biblia que cuando era pastor de ovejas en dos ocasiones mató con sus manos a un león y a un oso? Y todavía mata al gigante Goliat cuando todo el ejército hebreo estaba muerto de miedo ante él. ¿Cómo es que no usó su poder para acabar de una vez por todas con todos los traidores en su reino? Es interesante que David decide en vez de tomar venganza procesar sus sentimientos y toda su angustia los procesa con Dios en oración. No toma venganza, no toma el asunto en sus manos, sino que en medio de toda su ansiedad y sus miedos puso su corazón en manos de Dios. Dice el versículo 1 La angustia me hace aliviado, ten piedad y escucha mi oración. La palabra hebrea que nosotros traducimos como angustia tiene el significado de estar contra la pared y por lo tanto ese sentimiento de sentirnos aplastados. ¿Cuál es nuestro sentimiento ante esta pandemia? ¿Nos sentimos contra la pared? El mundo de David estaba siendo sacudido, bueno, nuestro mundo también está siendo sacudido, nos sentimos totalmente aplastados. Y David decide procesar su angustia ante Dios recordando en el pasado cómo Dios lo había librado de otras circunstancias también aplastantes, angustiantes. Pareciera que David se estaba siendo un profesional en huidas. ya antes había huido ante la persecución implacable del rey Saúl que quería acabar con su vida y Dios lo había librado de manera asombrosa y grandiosa. Así que David sabía que Dios es quien escucha a sus hijos cuando claman a él. Podemos pensar también en el pueblo de Israel cuando salen de su esclavitud de Egipto y salen de una manera tan sorprendente pero de pronto se toparon contra la pared. Estaban entre el Mar Rojo y el ejército egipcio por otro lado. Estaban aplastados pero de una manera todavía más grandiosa Dios lo rescató cuando todo parecía estar perdido. Así David nos recuerda en esta canción que podemos poner todas nuestras angustias en Dios y David clama Dios de mi justicia porque David conocía que tenía que tenía una relación tan íntima con el creador de todas las cosas quien es todo justo y es todo bueno todos tenemos miedo estamos angustiados por el futuro no sabemos qué va a pasar pero tenemos un Dios tan grande que nos invita a procesar todas nuestras emociones ante él en oración así que pon tus angustias en Dios derrama tu corazón a él punto número 2 haz un inventario de tus amores cuál es la raíz de nuestro miedo porque mostramos ansiedad bueno Agustín padre de la iglesia en el siglo IV comentaba que muchos de nuestros problemas que tenemos se deben a un desorden de nuestros amores por qué nos frustramos por qué nos enojamos por qué nos sentimos aplastados por las circunstancias o por por ejemplo comentarios de otras personas hacia nosotros bueno es porque nuestros amores están en desorden por ejemplo si alguien habla mal de mí mi reacción puede ser ya sea depresión o enfado dependiendo también de quién lo diga pero por qué me deprimo o por qué me enfado bueno porque tengo un concepto de mí mismo demasiado alto me amo demasiado mi reputación me importa mucho o por ejemplo bajo estas circunstancias que estamos viviendo aquí en España y en el mundo entero podemos preguntarnos por qué tenemos miedo bueno porque amamos la estabilidad financiera amamos nuestra libertad estamos confinados amamos nuestro trabajo si es que mi trabajo está en riesgo está en riesgo pero que está mal eso Agustín nos dice no no es malo sin embargo el principal problema de nuestra vida es que nuestro corazón está lleno de amores desordenados no hay nada malo en amar o el dinero o nuestros hijos nuestra seguridad nuestra carrera amar nuestra estabilidad pero hemos convertido pero hemos convertido las cosas buenas en lo último en nuestro fin principal y esas cosas o personas son amores desordenados por esa razón porque nuestros corazones están poniendo sus garras profundamente en algo además de Dios es que tenemos miedo y tenemos angustia nos sentimos totalmente aplastados en el versículo 2 David hace una pausa en su canto y advierte a sus perseguidores los hijos de los hombres aquellos nobles que lo han difamado y que por lo tanto lo han abrumado y en esta pausa les pregunta ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? David nos está invitando a reflexionar en nuestros amores a hacer un inventario de ellos ¿qué son las cosas que más amamos y que las hacemos nuestro fin principal? es interesante que esta pregunta de David se puede traducir literalmente como ¿hasta cuándo iréis tras lo ilusorio y tras los ídolos? podéis pensar bueno los ídolos son cosas de civilizaciones primitivas cosas de pueblos indígenas pero amigos si pensamos profundamente nos vamos a dar cuenta que al final las cosas que más amamos las cosas que pensamos que dan sentido a nuestra vida son al final ídolos y aunque te consideres una persona sofisticada del siglo XXI una persona que ve lo religioso como algo anticuado las cosas que más amas serán tu religión nosotros somos buenos en construir nuestro propio Partenón lleno de ídolos como los griegos o los romanos y así como el apóstol Pablo lo dice en Hechos 17 cuando estaba en Atenas y al ver todos los ídolos de los atenienses quien eran sofisticados intelectuales les dice a ellos unas palabras que son también para nosotros percibo que sois muy religiosos en todo sentido ¿qué significa esto? que como religiosos entregamos todo nuestro ser a esos amores a esos ídolos que incluso predicamos el evangelio de esos ídolos que dedicamos nuestra vida totalmente a ellos pero cuando esos amores nos fallan todo se conmueve todo al final se derrumba cuál es el orden de tus amores cuál de ellos crees que causa el miedo que tienes en este momento descansa en Dios busca su amor total para ti pide que te ayude a ordenar tus amores pero podéis preguntar ¿cómo puedo estar seguro de todas estas cosas? ¿cómo puedo comenzar a confiar en Dios? bueno miremos al verdadero David recuerda tu sustituto tal vez todo esto suena tan increíble o incluso ingenuo sin embargo el miedo colectivo que percibimos nos dice que hemos sido todavía nosotros mucho más ingenuos en poner nuestra esperanza en cosas ilusorias porque al final todo es vapor la situación de esta pandemia nos lo está restregando nuestra cara las cosas en las que hemos puesto toda nuestra confianza nos han roto el corazón y estamos angustiados así que ¿cómo podemos confiar como David? podemos unirnos a los derrotados de espíritu y preguntar como hacen en el versículo 6 ¿quién nos mostrará el bien? y David responde pidiéndole a Dios alza oh Señor tu rostro sobre nosotros alza la luz de tu rostro sobre nosotros ¿qué significa esto? David está recordando la bendición de los sacerdotes hacia el pueblo de Israel la bendición que encontramos en número 6 versículo 22 al 26 que dice entonces habló el Señor a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel les diréis el Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz ¿qué es la bendición? es hablar bien de alguien es afirmar a esa persona cuando Paloma o Raúl hacen algo de lo cual están muy orgullosos me piden que yo los vea y esperan de mí una palabra de afirmación hacia ellos esperan palabras que los alienten y los animen por la cosa que ellos han hecho la expresión de que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros significa de que Dios nos mire con total agrado que nos muestre su amor hacia nosotros como sus hijos y luego David va concluyendo su oración diciendo porque Dios alza su rostro sobre él entonces él tiene un corazón totalmente alegre mucho más que aquellos que piensan que tienen todo resuelto porque abundan en grano o en vino David resuelve que Dios es su más grande amor en él encuentra su más grande satisfacción que cualquier otra cosa que podamos tener o desear David está ordenando sus amores poniendo el amor de Dios sobre todas las cosas y es por eso que encuentra alegría en medio de la angustia y de esta manera termina su oración con una gran confianza por la cual puede dormir en paz porque Dios le da totalmente seguridad el profeta Habacuc habla de algo similar que nos puede dejar perplejos sobre todo porque se parece un poco a nuestra situación un virus en nuestro caso bueno en el caso del profeta la invasión del pueblo babilonio y Habacuc sabe por revelación de Dios que algo muy gordo está por venir el panorama no es nada alentador nada más y nada menos que un imperio tan poderoso se estaría acercando para invadirlos y conquistarlos el pueblo de los babilonios y sabemos por el antiguo testamento que en verdad Babilonia destruyó la nación de Israel y se llevó muchos al exilio pero en Habacuc encontramos un diálogo interesante entre el profeta y Dios y al final Habacuc después de saber que todo lo que está por venir al final está bajo el control poderoso y soberano de Dios el profeta termina diciendo tranquilos pero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación wow como podemos tener esta misma confianza como David y Habacuc que aún en medio de la angustia podemos estar y vivir tranquilos bueno nos dicen los evangelios que uno mucho más grande que David llegó llegó el prometido que acabaría con todo lo distorsionado y destruido por nuestro pecado y nos dice el nuevo testamento que Jesús antes de ser arrestado y crucificado por nosotros fue a orar con sus discípulos al huerto de los olivos conocido como Getsemaní y es interesante que Getsemaní en griego significa almazara lo que nosotros conocemos como una prensa de olivos para obtener aceite así que ahí en ese monte de los olivos Jesús el verdadero rey el perseguido el difamado de quien su propio pueblo buscaba matarlo ese Jesús que trajo sanidad quiso ver a los ciegos quiso caminar a los cojos que dio vida a los muertos quien lloraba por Israel porque se alejaban cada vez del amor de Dios ese mismo Jesús fue aplastado emocionalmente al saber que su tiempo de sacrificio se acercaba estaba el mismo en esa prensa emocional y dice Lucas en su evangelio que Jesús poniéndose de rodillas oraba diciendo padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le aparece un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra amigos Jesús estaba atravesando un estado de miedo y agonía por causa de nosotros oraba al padre que si fuera su voluntad que no viviera de la copa de la ira de Dios porque Jesús sabía lo que él esperaba en la cruz sabía que el peso cósmico de la ira de Dios por nuestros pecados caería totalmente sobre él él sabía que sería aplastado que sería machacado pero también él sabía que sería abandonado Jesús es nuestro más grande sustituto él fue angustiado para que nosotros tengamos confianza él atravesó por el más terrible valle de sombras y de muerte para que nosotros podamos tener alegría en nuestros corazones él fue abandonado por el padre para que nosotros podamos recibir su bendición y que su rostro se alce sobre nosotros y Jesús pagó por nuestras injusticias para que nosotros podamos recibir la paz de Dios y podamos tener la seguridad de David y la de Habacuc de que podemos dormir tranquilos en medio de toda la adversidad amigos tenemos la más grande esperanza ante nosotros tenemos el evangelio de paz el chalón la plenitud total cuando ponemos nuestra fe en Jesús y aceptamos su sustitución por nosotros esa sustitución que hizo él por amor y su amor quita todo temor y como dice Pablo no seremos defraudados al poner nuestra esperanza en Jesús así que pon tus angustias en Dios haz un inventario de tus amores y recuerda tu sustituto que pasó el verdadero valle de sombras y de muerte por amor a ti y que podamos terminar nuestra oración a Dios concluyendo de una manera gloriosa y maravillosa en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Amén